Bueno chicos, antes de empezar con este tutorial, los quería dejar muy claro que te va a servir para todas las versiones del Galaxy A55, ¿ok? Dicho esto chavales, empecemos. Para poder compartir internet de tu celular, ¿vale? Sea el internet de tu tarjeta SIM, como también os enseñaré cómo compartir el Wi-Fi que estás conectado, ¿vale? Para ello vamos a entrar aquí en ajustes o configuración. Entrando aquí, vamos a entrar en la opción de conexiones. Entonces vamos a buscar aquí la opción de mobile hotspot portátil. Hotspot portátil sería en español. O viene retroceder hacia atrás, le damos al buscador y escribimos aquí hotspot. Cada español de cada país sale diferente, pero básicamente sería hotspot. Vale, mobile hotspot. Le damos un clic y nos trae directamente aquí dentro, donde iríamos a entrar desde aquí manualmente. Aquí está, ¿vale? Esto sería para compartir el internet de tu tarjeta SIM. Luego os enseño cómo compartir el Wi-Fi que estás conectado. Aquí antes de activar esto, le damos un clic aquí encima en mobile hotspot. Aquí pondremos el nombre de red. Podremos poner lo que queremos, ¿vale? Voy a poner, por ejemplo, aquí Dionys. Aquí pone la contraseña que tú quieras, recordando que la contraseña tiene que tener mínimo ocho dígitos. Y luego le das en guardar, ¿vale? Aquí ya puedes activarlo. Para activar el internet, bueno, que vas a compartir de tu tarjeta SIM tienes que desactivar el Wi-Fi. Lo desactivamos el Wi-Fi y activamos aquí el internet de que estás compartiendo de tu tarjeta SIM. Aquí si le damos al código QR, la persona puede leer este código con su cámara y conectar al internet que estás compartiendo de tu tarjeta SIM sin necesidad que tú le pases la contraseña. O puedes pasarle la contraseña que está aquí, ¿ok? Entonces, bueno, ahora os enseñaré cómo compartir el internet de que estás conectado, el Wi-Fi que estás conectado. Para ello, vamos a retroceder aquí hacia atrás y cuando entres aquí en conexiones, no vas a entrar aquí abajo, vas a entrar aquí en Wi-Fi, ¿vale? Aquí le damos a este pequeño engrenaje del Wi-Fi que estás conectado, ¿ok? Y aquí tenemos la opción, déjame ver más, le damos hacia abajo, ¿vale? Compartir red, le damos aquí en compartir red, déjame ver. Vale, aquí, déjame ver aquí qué es lo que pasa aquí, buscando dispositivos cercanos, compartir, vale. Déjame retroceder hacia atrás, podemos darle clic al código QR, ¿vale? Le damos clic al código QR y la persona puede leer este código, ¿vale? Y conectarse a la red Wi-Fi que estás conectado sin necesidad que tú le pases la contraseña. Pero luego había otro método aquí de ver la contraseña del Wi-Fi que estamos conectados. Déjame ver aquí, ajustes avanzados. No me acuerdo muy bien dónde era, pero había una opción donde puedes ver la contraseña del Wi-Fi que estás conectado. Creo que sería aquí mismo, mira, le damos a este ojito, ponemos la contraseña de nuestro celular y aquí tenemos la contraseña del Wi-Fi que estamos conectados que se la puedes pasar a tu amigo. Y nada, chavales, si te ayudé, no olvides ponerle me gusta al video, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo video tutorial. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!